Buenos días, somos el Gaule de la Policía, vamos a traerle una ayuda. No es el problema, yo no pago, yo denuncio. Y la campaña, por favor, quedémonos en la casa. Muchísimas gracias, que estuvo muy bien. Sí, muchas gracias, mi bebé. El día de hoy el Gaule de la Policía está acompañando a la comunidad de la Comuna 4 del barrio Kennedy II, aquí en Barranca Bermeja, con el fin de traerles unas ayudas humanitarias. Son pequeños mercados para ayudarles a sobrellevar esta pandemia que estamos viviendo, llevándoles dos mensajes. Yo no pago, yo denuncio para evitar ser víctimas de secuestro y extorsión, y diciéndoles que nos quedemos en la casa y tengamos autocuidado para asumir de mejor manera esta pandemia. Trajeron arroz, café higiénico, harina. ¿Harina para qué? La harina para hacer una harina para los niños, el arroz para hacerles el arrocito, la leche para hacerles un jugo, azúcar, y trajeron una sopera, hacerles una sopita. Muchas gracias, que Dios les pague. Me dieron pasta, fríjol, alberja, azúcar, fresco, arroz. Yo me voy a entregarles un detalle. Muchas gracias. Yo no pago el doncio y a cuidarse, por favor, autocuidado, quedémonos en la casa. Muchísimas gracias. Que estén muy bien, yo les bendiga. Hasta luego. ¿Qué tiene para decirnos? Muchísimas gracias. La verdad que esta es una ayuda bastante, que le alivia a uno. Muchísimas gracias. ¿Qué le trajeron? La policía del Gaule. ¿Qué le trajeron? Para hacer arepitas, arroz, fríjoles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Dios los bendiga y que gracias por tenernos en cuenta. Hay que hablar de la policía. ¿Qué le trajeron? Un mercadito. ¿Qué trae ese mercado? Trae unas arpejitas, unas galletitas, una salsa. ¿Qué va a hacer con eso? Hacer un almuerzo. Muchas gracias.